En nombre de la Asociación de Aseguradores de Chile, les damos una cordial bienvenida a la cuenta pública 2020. Hoy, luego de un año complejo y marcado por la pandemia y sus efectos sociales, políticos y económicos, revisaremos los principales hitos del 2020 y los desafíos que se presentan para la industria aseguradora para el año 2021. Antes de comenzar, queremos señalar que está prevista una ronda de preguntas al final de la cuenta pública, para la que habilitamos un número de WhatsApp, donde podrán enviar todas sus preguntas, identificando su nombre y el medio, empresa o institución a la que representan. Estimadas autoridades, medios de comunicación, empresas asociadas al gremio y colaboradores de la industria, sean muy bienvenidos a la cuenta pública de la Asociación de Aseguradores. Para comenzar, dejo con ustedes al presidente del gremio, Mario Gacitúa, quien hará una revisión de los principales hitos del sector durante el 2020. Bueno, primero que nada, muy buenos días a todos, la gente que nos está escuchando en nuestra plataforma de streaming y a la gente que nos está escuchando en esta cuenta pública. Quisimos este año hacerlo de este formato e invitar a toda la gente que nos quiera escuchar para contarles cómo ha sido el proceso de este año 2020. Obviamente que es muy difícil no referirnos al 2020 sin hacer mención desde el año que veníamos, del año 2019. Sin lugar a dudas para todos los chilenos y chilenas, este 2020 ha sido muy desafiante. Pero también es importante señalar que veníamos de un 2019 muy golpeado. Nosotros, particularmente como industria aseguradora, esto nos tocó vivir desde el punto de vista de los riesgos, de la sinestralidad, un impacto significativo que ha sido el más importante después del terremoto del 2010, con un costo importante para el país de casi 1.300 millones de dólares. Obviamente cuando uno hace estas cifras comparables, nuestro país que tenía las coberturas asociadas a este tipo de siniestro, era una cobertura que prácticamente nosotros no teníamos un costo significativo. Solamente un ejemplo es que decir que en el 2018 la crisis en Francia de los chalecos amarillos tuvo un costo para ese país de 240 millones de dólares. Lamentablemente esto nos invocó como industria a tener un final de año 2019 muy difícil, probablemente no solamente para nosotros, sino que para todos los chilenos. Y ya en el proceso de recuperación del 2020 hemos visto cómo nos ha impactado esta pandemia, cómo nos enfrentamos a una situación totalmente incierta para la gran mayoría del mundo, para qué decir de Chile, generaciones que nunca habíamos vivido algo similar. Lamentablemente hoy día hay casi un poco más de 20.000 chilenos y chilenas que no nos pueden acompañar por esta crisis. Esto tuvo un tremendo desafío hacia nuestra industria. Lo primero, establecer claramente cuáles eran las formas de funcionamiento. Nosotros somos una industria que paga millones de siniestros y somos esenciales, digamos, para la continuidad operacional de muchas empresas. Debo decir con orgullo que al poco andar toda la industria aseguradora estaba en pleno funcionamiento, lo cual es muy importante. Obviamente que la crisis del año 2019, más la crisis sanitaria, implicó una serie de desafíos desde el punto de vista legislativo y normativo. Eso implicó una discusión parlamentaria bastante intensa donde se discutieron distintos proyectos de ley que afectaron a nuestra industria, donde nosotros quisimos establecer claramente cuáles eran nuestras posiciones técnicas. Dentro de eso, como ustedes pueden ver, estuvo la ley de agentes de mercado, los innumerables proyectos del retiro del 10%, la ley de suspensión laboral, la reforma previsional que se siguió discutiendo y finalmente una ley que nos afectó directamente donde nos limitaron los dividendos a la industria aseguradora. Obviamente que esto presentó un desafío desde el punto de vista técnico, de un punto de vista netamente profesional de discutir con la máxima altura de mira las políticas públicas de nuestro país, a lo cual me voy a referir más adelante. Claramente, el nivel de discusión, nosotros hemos propuesto unas innumerables ideas respecto a las políticas públicas y obviamente que es muy importante para nuestro país tener esa altura de mira respecto a estas discusiones. La agenda legislativa, como señalaba, ha sido muy intensa. En este debate técnico, muchas veces se pierde de foco el interés final sobre las políticas de largo plazo. En este debate técnico es muy importante separar lo que son los niveles de urgencia que vivimos fruto de la crisis sanitaria, de las crisis sociales que hemos vivido, pero también obviamente tener en consideración los momentos sociales que vivimos en nuestro país. Este equilibrio es extremadamente relevante para la construcción de las políticas públicas. En ese sentido, nuestra industria aseguradora, después de vivir este año 2020, muy intenso, fue muy impactada. Como ustedes ven en el cuadro, el nivel de prima directa de la industria nunca había caído tanto en la historia. La industria de seguros de vida prácticamente perdió un 25% de su nivel de negocio. Seguros generales, si bien fue más resiliente y muestra un crecimiento, voy a explicarlo en algunos slides más de por qué creció. Finalmente, el impacto de nuestra industria es muy relevante, siendo que somos prácticamente representamos el 3,9% del PIB de nuestro país. Es importante hacer esta desagregación respecto a los productos que nosotros vendemos. Como industria aseguradora, vendemos amplios productos, desde productos de personas, pequeña y mediana empresa, gran industria, y obviamente que eso se ha comportado de forma diferente. Al unísono, la industria de seguros de vida tuvo una caída, como señalaba, nunca vista en nuestra industria, de casi un cuarto de su producción. Esto impactó fuertemente a las compañías en este rubro y vemos cómo la caída ha sido en todos los niveles de producción y de venta, lo cual obviamente es una muy mala noticia para nuestra industria, pero también una muy mala noticia al perder asegurado, donde el seguro es muy relevante. En ese sentido, tengo que destacar cómo cayeron los seguros, como son las rentas vitalicias, que prácticamente tuvieron una caída del 50% del nivel de producción que teníamos históricamente, cómo cayó también el seguro de invalidez y sobrevivencia, cómo cayeron los seguros de vida, también que toma la gente libremente, asociado a distintos productos bancarios o asociados en forma individual, y esto claramente una mala noticia desde el punto de vista de la recuperación que esperemos que se dé en los próximos años. La industria de seguros generales, si bien a cifras se ve más resiliente, si ustedes ven los cuadros, en realidad el único ramo y lo único que creció fue el ramo de incendios y adicionales, con un crecimiento del 26%, y esto hay que explicarlo principalmente no porque existiera una mayor cantidad de negocios, sino que como mencioné al inicio de esta presentación, el costo de la crisis social en el impacto de ese tipo de coberturas, significó un incremento muy relativo de los precios de la industria aseguradora hacia Chile, como ya mencioné, nos transformamos en el país con mayor costo por este tipo de coberturas y eso en la vigencia de 2020 y futura ha sido llevado a precio, lo que significó un incremento significativo de esas coberturas. Sin embargo, tuvimos por el otro lado las malas noticias de que prácticamente todos los demás ramos disminuyeron, el ramo de vehicular que es muy relevante cayó su nivel de prima prácticamente un 8%, vemos ramos muy afectados como las coberturas de robo que cayeron un 12%, seguro obligatorio que no debería caer, también cayó en términos de su nivel de primaje, por lo cual en realidad pocas cuentas alegres podemos sacar desde el punto de vista de una industria que perdió prácticamente un 20% de su capital y de su movimiento. Obviamente que esto está muy relacionado con lo que ha vivido el país y obviamente asociado a nuestro desarrollo. Bueno, ya he reiterado este complejo escenario al cual hemos vivido, que obviamente significó una respuesta de nuestra industria a lo que hemos vivido. La primera y más relevante, yo quisiera agradecer aquí públicamente a los miles de chilenos, pero particularmente a los funcionarios de la salud, nosotros tenemos casi 235.000 funcionarios a los cuales nosotros les otorgamos un beneficio a través de un seguro de vida, que es lo que nosotros generalmente procedemos y es parte de nuestro rubro, solamente quisimos hacer este gesto de darle tranquilidad y paz a miles de personas que han seguido trabajando arduamente durante ya más de un año combatiendo esta pandemia. También debo hacer un especial reconocimiento y probablemente como país nunca hacemos el reconocimiento a la gente que está en el día a día, que son nuestros dirigentes. Y en ese sentido, debo hacer un reconocimiento a los ministros de salud, al ministro Mañalich en Su Minuto, al ministro París, a la subsecretaria Daza, al subsecretario Duñac y a toda la gente que ha participado también. Hago una mención también al Colegio Médico que también ha participado en estas discusiones públicas y privadas de cómo enfrentar esta pandemia. Con ojos de retrovisor, mirando hacia atrás, cuando salgamos de este gran túnel oscuro, vamos a mirar lo bien que hizo Chile, lo bien que está haciendo el proceso de vacunación y cómo hemos enfrentado la pandemia, dada la tranquilidad a todos los chilenos de tener una cama digna y un procedimiento médico adecuado frente a esta situación. Obviamente que eso no solamente fue uno de los roles que nosotros hemos cumplido. Nosotros tenemos asegurados prácticamente 7 millones de personas a través de seguros de salud. A esos 7 millones de personas, la industria de aseguradoras desde su primer momento entregó y levantó la restricción de pandemia que está establecida en las pólizas de seguro entendiendo la complejidad que existía frente a lo que enfrentamos como país frente a la situación del COVID. En ese sentido, estas 7 millones de personas pudieron tener la tranquilidad económica de que las coberturas de los seguros colectivos iban a dar, valga la redundancia, iban a cubrir los gastos asociados a lo que podían ser los procesos de hospitalización y de recuperación de esta pandemia. En ese sentido, también debemos señalar que nos pusimos también una tarea como industria durante el 2020, cerrar lo máximo posible los 8.950 siniestros que tuvimos en el proceso de conmoción social que tuvimos durante fines del 2019. Esto generó un ingreso a nuestra economía de casi 1.200 millones de dólares, como señalé en términos de siniestros, donde hoy día prácticamente el 95% de esos siniestros ha estado liquidado. También hago una mención importante. La industria aseguradora también cubre un rol social. Nosotros tenemos casi 4 millones y medio de clientes asegurados a través de los seguros de cesantía. Muchos de ellos, que lamentablemente perdieron su fuente laboral, han podido tener la tranquilidad de pagar sus créditos hipotecarios, sus créditos de consumo, tener además montos de libre disponibilidad a través de los seguros de cesantía. Nosotros prácticamente hemos pagado durante el año 2020 casi 200 millones de dólares de seguros de cesantía, que ha sido también un beneficio económico respecto a la cobertura y a los seguros que las personas han contratado para este tipo de situaciones. Obviamente que es muy difícil enfrentar una situación particular como la que vivimos este año, pero también tenemos que pensar en el futuro. Como industria nosotros hemos participado en un relacionamiento con la sociedad también para establecer políticas públicas de cara al futuro. Quisiera destacar solamente 5 de estos aspectos. Lo primero es que hemos generado, junto con distintos organismos universitarios específicos, un instituto de la resiliencia ante desastre. Chile es el país más catastrófico del mundo. Y esto es importante que la gente lo conozca y lo sepa. En ese sentido, el Instituto de la Resiliencia Ante Desastre busca efectivamente construir políticas públicas desde el mundo académico, del mundo privado y del mundo público de forma tal de enfrentar correctamente la inclemencia que sin lugar a duda y lamentablemente va a vivir en el futuro. También estamos muy involucrados en la educación financiera. Nosotros creemos que entre más conocimiento tenga la gente de los productos que contrata y más conocimiento tenga, claramente es una ayuda para el desarrollo social de nuestro país. También hemos establecido mesas anticorrupción frente a las Naciones Unidas. Cada vez más los ciberataques, cada vez más el mundo delictual tiene más conocimiento que el mundo incluso privado. Y en ese sentido, tener las mejores prácticas para combatir este tipo de delincuencia es importante recalcar a nuestra industria. Y finalmente, también, muy asociado también a la resiliencia ante desastre, son los consejos de política de infraestructura pública. Obviamente que para nosotros, frente a los desastres naturales que podemos vivir en el futuro, el tener una política de infraestructura definida y estructurada para nuestro país es clave para nuestro desarrollo económico. Bueno, aquí claramente donde ustedes ven es un sinnúmero de acciones públicas que hemos generado respecto a construir y proponer políticas públicas. En este sentido, tenemos comités y aprovecho de agradecer a todas las personas de nuestra industria que participan en estos comités, donde proponen ideas, donde se discute con entes públicos las propuestas que nosotros tenemos de cara al desarrollo de nuestro país. Son más de 758 personas que han integrado estos comités, donde han generado 83 publicaciones y finalmente han generado más de 120.000 visitas a nuestros sistemas y a nuestra información que publicamos a través de nuestra página web. No hemos parado. También es un momento de reflexión respecto a nuestra asociación. En ese sentido, hemos trabajado hordamente desde el año pasado, asesorado por la Escuela de Negocios de la Universidad de Los Andes, en cómo construir nuestro nuevo plan estratégico. Plan estratégico que haremos saber a la opinión pública una vez que concluyamos durante el año 2021. Pero sin lugar a duda, cualquier asociación de aseguradores y cualquier asociación gremial tiene que plantearse cuáles son sus roles de cara al futuro y cuáles son sus estructuras. Por lo cual también nosotros nos presenta un tremendo desafío hacia el futuro. El gran desafío hacia el 2021 es volver a crecer. Pero no solamente volver a crecer porque está en nuestro ADN, sino que está también en la generación de empleo, en la recuperación de la estabilidad económica y en la recuperación de nuestro país. Ese es el rol social que nosotros jugamos dentro de nuestro país. Es importante señalar que obviamente que la proyección hacia el 2021 es más auspiciosa. Nosotros esperamos una recuperación de la industria del 11%. No vamos a volver a la pérdida que tuvimos durante el año 2020. Yo creo que hay que ser extremadamente optimistas respecto a eso. Esperamos también que este proceso de vacunación masivo genere una vuelta progresiva a la estabilidad laboral de miles de chilenos y eso genere una recuperación económica. Pero sin lugar a dudas va a ser un camino también lleno de incertidumbre. Y en esa incertidumbre es clave la estabilidad. Los países que llegan al desarrollo no llegan al desarrollo porque tienen mejores recursos naturales, no llegan al desarrollo porque tienen una mejor educación, no llegan al desarrollo porque simplemente se lo plantearon, sino que llegan al desarrollo porque establecen las reglas claras del juego. Y en ese sentido la estabilidad política y social de nuestro país es clave. Nosotros no vamos a lograr el ansiado desarrollo social que queremos de nuestros chilenos y chilenas respecto a no tener claras esas reglas del juego. Estamos pasando por un proceso extremadamente complejo y seguro, pero que también nos plantea tremendos desafíos que nos van a permitir ese crecimiento como un proceso constitucional que esperamos que sea exitoso, que obviamente eso se lleve a políticas públicas de calidad. Y también esto nos permita la ansiada paz social. Probablemente hace años atrás no nos planteamos este desafío como paz social, pero hoy día sí. Hoy día hago un llamado a todos los actores públicos y privados a construir esta paz social. Obviamente respetando el Estado de Derecho. Nos sumamos a las propuestas que ha hecho Juan Sutil como presidente de la CPC respecto a la crisis que vivimos en el sur. Crisis que claramente no se está respetando el Estado de Derecho. Nosotros como industria aseguradora participamos activamente en el aseguramiento de la macro zona sur. Durante el año 2020 se pagaron más de 57 millones de dólares en siniestros. Esto hace replantearnos, obviamente, cuáles son las políticas de seguridad, cuáles son las políticas de persecución penal que se están ejecutando en las zonas y también el desarrollo de la misma, cómo se integran los pueblos originarios sobre la misma discusión social no solamente de esa zona sino del país, de forma tal de buscar esa paz social que nos permite el crecimiento futuro. Respecto al futuro tenemos tres ejes esenciales desde el punto de vista de nuestra asociación. El primero y de larga discusión es la mejora de las pensiones. Nosotros hemos participado claramente en el mundo de las pensiones a través de las rentas vitalicias que ha sido ampliamente discutida durante el último año. Sin embargo, es importante plantear desafíos. Nosotros hemos planteado a la autoridad una nueva forma de rentas vitalicias escalonada que permita a la persona tener mayores niveles de ingresos iniciales en su momento de jubilación de forma tal que escalonadamente él vaya adecuando su pensión en función de sus necesidades. Este es un proyecto que hemos presentado en la Comisión del Mercado Financiero, lo cual ansiamos prontamente su aprobación. También, y esto paro un minuto y lo destaco, es muy importante dentro de la discusión de pensión el seguro de invalidez y sobrevivencia. El seguro de invalidez y sobrevivencia, que se licita prácticamente cada dos años, tiene un costo para empleador inicial de hace 10 años de alrededor del 1,2 o 1,5%. Hoy día estamos cercanos al 2,5 o 3%. Eso significa que el costo de nuestra fuerza laboral se encarece. Y se encarece porque es un seguro que necesita redefinirse. Un seguro que fue exitoso hace 12 años cuando se diseñó, pero se tiene que redefinir. Nosotros proponemos que el seguro de invalidez y sobrevivencia cumpla hasta el momento de jubilación de las personas. Es importante, ya que haga una invitación a la discusión pública y privada que se está haciendo respecto a la discusión de las pensiones, que es difícil pensar una reforma previsional sin incluir una activación y un reformulamiento del seguro de invalidez y sobrevivencia. Es clave para el desarrollo del país y esto es muy importante decirlo. Nosotros tenemos que potenciar como país la contratación de las personas a través del sistema formal. Veo con mucha preocupación la informalidad en la contratación. Eso obviamente hace un país más débil. Nos hace una inestabilidad laboral frente a esa gente que está trabajando en forma independiente muchas veces, sin tener previsión, sin generar imposiciones y obviamente que tenemos que trabajar para recuperar la formalidad laboral de nuestro país. Sin embargo, si nosotros encarecemos el costo de esa formalidad, vamos a tener un problema y un encarecimiento de la contratación que obviamente que va a limitar nuestra capacidad de contratación y recuperación del empleo que tanto ansiamos todos los chilenos. Por supuesto que la... y este es un punto que vivimos constantemente. Primero hay que reconocer que en Chile hoy día existe una industria automotriz paralela a la realidad. Y es una industria automotriz que está dominada por la delincuencia y por el narcotráfico. Durante el año 2020 en Chile se vendieron prácticamente 200.000 vehículos nuevos. Sin embargo, se robaron más de 20.000 vehículos durante el año. O sea, claramente, como señalo, hay en un destra automotriz. Y hay que entender las razones de por qué vivimos esta pandemia de encerronas, violencia, muerte y asalto. Claramente es porque el negocio es extremadamente lucrativo. Hoy día prácticamente el 90% de los vehículos que se roban tienen un segundo uso. Aquí me refiero con segundo uso. La mayoría son reinscritos y revendidos. Por lo cual vemos a miles de chilenos que honradamente con sus ahorros quieren comprar un auto y en realidad son estafados. Otra parte importante es que se generan el desarme de estos mismos vehículos y la venta de sus piezas en sus partes. La industria aseguradora solamente tiene bajo su protección el 30% del mercado asegurador en Chile. Pero esta pandemia la vivimos todos. Y es importante resaltar las propuestas que nosotros hemos hecho respecto al trabajo colaborativo. Y aquí destaco a la subsecretaria, a Cate de Matoriel, del punto de vista que hemos trabajado en conjunto de cómo ir implementándola. Lo primero es que existe un certificado de autenticidad cuando usted compra un vehículo usado. Que sepa que cuando lo está comprando, este certificado emitido por la red de concesionarios le va a permitir saber con certeza que esa placa patente corresponde al BIN. El BIN de los autos es como el ADN de las personas. Está inscrito en los autos en distintos lugares del motor. Nosotros también hemos solicitado a la industria automotriz a través de ANAC que también el número de BIN esté en la trazabilidad de todas las piezas y partes de su vehículo. De forma tal de que tampoco el ladrón tenga la posibilidad de desarmar ese auto y venderlo en piezas y partes. Esto es muy importante porque nosotros buscamos, tenemos que buscar como sociedad, eliminar la demanda. Eliminar la demanda de que esto es un buen negocio y es tan relativo y buen negocio que a pesar de las penas altas que se han ido incrementando para este tipo de delitos, no sea rentable para el ladrón robarse un vehículo. En eso, en esta alianza pública y privada, y la destaco, donde en la mesa participamos distintos actores, tenemos que movernos con celeridad. Agradezco a las policías, agradezco a Carabineros, agradezco a PDI, que han hecho un tremendo esfuerzo en esta dirección. Que a pesar de controlar el orden público, no solamente en sus labores habituales, han tenido que destinar un tremendo esfuerzo en el control de la pandemia. Nosotros siempre vamos a velar porque los consumidores tengan transparencia e información de la industria aseguradora. En ese sentido, también tenemos que hacer un proceso público-privado donde los distintos talleres que trabajan con la industria aseguradora pasen por el proceso de certificación. Esto ha sido homologado en distintas partes del mundo, no solamente en países desarrollados, sino en países hermanos, como son Argentina, como son Colombia, de forma tal de que la gente conozca y sepa cuando elige un taller que claramente está bajando por un proceso de certificación. Hacemos un llamado también a la transparencia. Hoy día vemos una situación extremadamente crítica desde el punto de vista de logística. Y obviamente que esto ha hecho que los tiempos de reparación se incrementen en las distintas redes de taller. Pero hacemos un llamado también a la industria automotriz a transparentar la disponibilidad de los repuestos como los costos de los mismos. Finalmente, nuestro compromiso con nuestro país como asociación aseguradora está intrínseco a la existencia del mismo. Es clave la industria aseguradora en el desarrollo de cualquier país, pero particularmente en el nuestro, donde estamos en un proceso de vías de desarrollo, donde somos un país muy catastrófico y obviamente cumplimos un rol de dar certezas a la inversión, de dar certezas al desarrollo. Y eso es beneficioso para todos los chilenos. Por lo cual, nuestro compromiso es con el país, con la familia. Y obviamente debo agradecer a las casi 80.000 personas que trabajan en nuestra industria aseguradora en forma directa e indirecta, que se levantan todos los días a hacer su función y valoro su gestión también del trabajo que han realizado. Con esto termino mi cuenta pública y doy paso a las distintas preguntas y desde ya agradezco la participación de todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias, Mario. Ahora, tal como lo señalamos en un inicio, dispondremos de un espacio para responder las preguntas que nos han enviado a nuestro WhatsApp más 569-776-59230. Mario, están llegando algunas preguntas de los medios de comunicación conectados a la cuenta. Queremos empezar con la primera pregunta que es de Daniel Vizcarra del Diario Financiero, que pregunta, ¿qué rol le cabe al regulador respecto a la fuerte caída de la cantidad de ventas de rentas vitalicias? ¿Y si se debe reestructurar la renta vitalicia como producto y por qué? Bueno, agradezco la pregunta. Es muy importante señalar que nosotros estamos insertos en el sistema de pensiones de nuestro país. La renta vitalicia es un producto tremendamente noble porque asegura un monto de pensión obviamente de queda la eternidad. Y en ese sentido, vemos obviamente con la esperanza de vida de los chilenos, que es cada vez mayor, que es un producto tremendamente, y ha sido un producto tremendamente exitoso. Pero como todos, necesita ser reformulado y repensado. Nosotros creemos que a través de la renta vitalicia es la escalonada, permitimos competir en una igualdad de condiciones respecto al retiro programado de la AFP. Hoy día, la tasa a la cual se establece el retiro programado es una tasa totalmente artificial. Nadie puede pensar que haya en inversión a UF más 4,3% como está hoy día el retiro programado. Eso obviamente va a bajar en el futuro y eso nos permitiría a través de la renta vitalicia escalonada competir con el retiro programado. Se lo hemos planteado al regulador, nosotros esperamos tener una respuesta lo más pronto posible, este es un tema que nosotros desde el año pasado se lo planteamos, pero también veo con preocupación y ocupación que en esta discusión de pensiones también esperaríamos un regulador más activo en establecer este tipo de alternativas y propuestas a autorizarlas con mayor celeridad de forma tal de permitirnos competir. Perfecto. Desde Diario Pulso, Mariana Marusich nos pregunta esta tarde comienza la tramitación de un tercer retiro del 10% de las AFP incluyendo la opción del retiro de rentas vitalicias. ¿En caso de ser aprobado irían al Tribunal Constitucional? Bueno, yo creo que también es una discusión que hemos tenido arduamente con el Poder Legislativo durante todo el año 2020 y obviamente durante el 2021 continuamos. Hay claramente hay que entender que las rentas vitalicias por sus características son totalmente diferentes a los montos y las cuentas individuales que tiene la gente en la AFP. En rentas vitalicias no existen cuentas individuales, lo que existe son las reservas técnicas de la compañía, esas reservas técnicas están constituidas obviamente por los aportes de la gente, pero también en una parte importante dos terceras partes de ese aporte de esa reserva son capital propio de los accionistas que son inversiones de largo plazo para soportar las pensiones que tenemos que pagar de aquí a la eternidad y en ese sentido todas nuestras inversiones son de largo plazo. Debo ser claro que en el fondo primero y como lo ha señalado el gobierno el que debe recurrir al Tribunal Constitucional y como lo ha señalado el Ejecutivo son ellos son ellos en primera persona nosotros creemos y así lo hemos visto con distintos especialistas constitucionales que claramente estamos vulnerando el derecho a la propiedad privada sobre la discusión de las rentas vitalicias por lo cual obviamente que si se vulneran los derechos de propiedad privada en nuestro país recurriremos al Tribunal Constitucional pero vemos que es totalmente innecesario dado que esa discusión ya se zanjó en la última discusión. Perfecto Desde Business News Americas Alan Brown nos pregunta si la asociación está pensando en proponer algunos cambios regulatorios y qué cambios consideran que son necesarios en ciertas áreas específicas. Bueno nosotros desde el punto de vista regulatorio y esto es muy importante señalarlo que como establece la nueva estructura de la Comisión del Mercado Financiero hay una de las palabras que es clave que es desarrollar la industria nosotros en ese sentido hemos hecho distintas propuestas al regulador de forma tal de potenciar el desarrollo de la industria y obviamente que no solamente en el ámbito regulatorio son claves y nosotros necesitamos el apoyo del regulador para el desarrollo de nuestro país en la industria del seguro dentro de eso obviamente desde el punto de vista regulatorio nosotros creemos que la comercialización digital simplificando una serie de normativas que nos impiden llegar a sectores más vulnerables sino que llegar a través de la tecnología son alternativas que tenemos que tomar rápidamente como industria como regulación que nos permitan hacer procesos más ágiles y dar respuesta mejor a nuestros asegurados actuales y vigentes todavía no cabe mucho en la cabeza que todavía tengamos normas que nos obligan a ocupar el papel siendo que estamos en un mundo digital donde claramente durante el año 2020 todos nos hemos acelerado y hemos sido inducidos a la digitalización y a este tipo de procesos que nos van a ayudar a tener más clientes en el futuro y obviamente también a tener mayores certezas para nuestros clientes perfecto Leonardo Cárdenas de la tercera nos pregunta en noviembre del año pasado las AFP presentaron una solicitud de arbitraje ¿qué posición tiene la asociación respecto a este caso? bueno primero yo creo que los arbitrajes están establecidos dentro de los contratos que se establece entre seguro invalidez y sobrevivencia con las compañías suscritas de la AFP por lo cual vemos totalmente normal que frente a una diferencia de opinión que exista en relevante al punto algunos puntos se vaya al camino del arbitraje obviamente que estas son decisiones particulares de cada AFP y con cada compañía que participó en la licitación pero así lo establecen los contratos nosotros como asociación de aseguradores consideramos totalmente positivo este arbitraje consideramos para clarificar un punto donde no hay acuerdo pero también debo destacar digamos la positividad de la industria aseguradora respecto a este arbitraje con la industria AFP donde en un camino netamente contractual se están clarificando las diferencias perfecto nos están preguntando también acerca de las cifras de autos robados que subieron y que según lo que señala la prensa la situación no pareciera estar decayendo entonces ustedes proponen que la solución es eliminar la demanda de autos robados entre comillas pero como pretenden realizar eso en la práctica esta pregunta la hace Javiera Díaz de la radio universidad católica bueno muy buena la pregunta porque insisto no hay ningún delito que aunque se aumenten las penas vaya a ser eliminado lo que tenemos que eliminar es la razón y por eso nosotros insistimos en la eliminación de la demanda hoy día cuando hace una encerrona ese vehículo que se está robando paralelamente parte de esa banda delictual está buscando clonar las placas patentes hoy día sabemos que hay bandas que tienen importación de placas patentes y falsifican las placas patentes de los vehículos modifican su chasis y su número de BIN lo que nosotros proponemos concretamente es que cuando usted compra un vehículo usado va a exigir antes de hacer el proceso de transferencia en el notario un certificado de autenticidad que va a ser entregado por los concesionarios automotrices donde el vendedor tendrá que llevar su vehículo exigir ese certificado al cual estará disponible a través de una página web donde usted podrá consultarlo en el registro civil y el notario no podrá hacer la transferencia hasta tener presente el certificado de autenticidad certificado de autenticidad que establecerá que ese vehículo que usted está comprando tenga la placa patente correcta que corresponda al BIN al ADN del vehículo y corresponda a la materia a la cual usted está comprando hoy día miles de chilenos son estafados a través de la compra de vehículos nuevos vehículos usados que son reinscritos en nuestro país son adulterados sus placas patentes y solamente el pobre compagador se da cuenta que efectivamente compró un vehículo robado cuando saca su revisión técnica o cuando detecta algún problema en el funcionamiento de su vehículo en ese sentido creemos que eliminar la demanda es importante y la otra variable que es igual o más relevante es hacer trazabilidad de los repuestos si todos los repuestos de mayor venta como son las puertas los capos los parachoques estuvieran marcados con su número de BIN claramente podríamos hacer la trazabilidad de venta de estos repuestos adulterados en distintos mercados alternativos digamos que se venden y páginas de web donde se ofrecen en ese sentido le estamos dando herramientas a las policías de investigación a carabineros de forma tal de ser su persecución perfecto vamos con otra pregunta desde diario financiero nuevamente Daniel Vizcarra nos quiere te quiere preguntar algo Mario ¿ha notado un impacto en futuras inversiones por la normativa que limita la distribución de dividendos en las compañías de seguros? nosotros consideramos la normativa que limita los dividendos en las compañías de seguros y esto es un tema netamente técnico de la gravedad máxima primero somos la industria la única industria en Chile que tiene esta restricción porque establezcamos que no solamente los dividendos en Chile están establecidos por ley a nosotros se nos pone una ley específica donde se nos exige un nivel de solvencia en función de la entrega de dividendos esto y hay que decirlo con todas sus palabras cuando hablamos de la regla del juego clara cambia la regla del juego clara respecto a los inversionistas que están desarrollando su actividad en nuestro país sean locales o internacionales y hay una cosa muy simple obviamente que la valorización de las empresas en Chile dada a estas restricciones cambia cuando usted tiene una política de dividendos más restrictiva y usted un tema de valorización de empresa esa empresa vale menos por lo cual consideramos que siendo una industria que hemos superado con crece momentos de tensión como han sido los terremotos como hemos superado la crisis social que vivimos el año pasado como hemos vivido crisis económica como la crisis asiática y como vivimos hoy día la crisis de la pandemia que hemos dado evidencia absoluta del arroz de nuestra industria nos vemos que esta fue una medida totalmente innecesaria sobre la cual se nos aplica la industria aseguradora y que lamentablemente no pudimos convencer ni al ejecutivo ni al legislador que era totalmente absurda esta ley hacia nuestra industria perfecto la siguiente pregunta Mario es de Paula Gallardo del Mercurio y dice que dado el escenario que ha empeorado en esta etapa cuál es la expectativa para 2021 y si crees que la incertidumbre podría provocar un castigo en las primas pensando en situaciones como lo que está pasando en la Araucanía el plebiscito eventuales hechos de violencia en la zona cercana a plazo a quedano bueno yo creo que lamentablemente cuando hacía mi exposición hablábamos de paz social es sorprendente que en nuestro país estemos planteando como un desafío la paz social pero bueno es el desafío que tenemos hoy en ese sentido los seguros operan sobre los estados de derecho y esto es muy relevante decirlo mientras tengamos impunidad violencia y desidia frente a estos actos de los distintos entes públicos y privados obviamente que la industria aseguradora pone un signo de interrogación cuando nosotros y esto es muy importante Chile al ser el país más catastrófico del mundo nosotros dependemos del soporte del Raseguro Internacional y cuando estamos con conversaciones con ellos y ven y tratamos de convencerlos de que la situación que vimos el 2019 fue puntual pero esta se repite todos los días viernes en el centro de nuestro país obviamente que es más difícil de convencer es muy difícil de convencer que en la Araucanía existe un estado de derecho cuando vemos grandes daños a la infraestructura no solamente pública sino que también privada no solamente son la industria forestal hoy día vemos atentados en zonas urbanas vemos atentados en predios agrícolas y obviamente que eso significa que la industria aseguradora también debe tomar las medidas de resguardo también hay que hacer un llamado también a la actividad económica nosotros tenemos que soportar y ayudar el desarrollo y así lo hemos hecho junto con la Cámara de la Chilina de la Construcción hago la mención hemos trabajado junto con ellos en darle solución y propuestas junto con el Ejecutivo y particularmente con los Ministros de Obras Públicas de forma tal de generar certeza sobre la existencia de seguro en la macrozona pero debo reiterar que los seguros en esa zona existen tanto si que durante el año 2020 pagamos 57 millones de dólares en distintos siniestros de distintas magnitudes creados por terceros no solamente por temas de la naturaleza sino que actos vandálicos de terrorismo y de acción directa digamos sobre la quema de la infraestructura perfecto desde kilómetro cero Claudia Retamal te pregunta Mario ¿cuál es la posición frente a la reforma de pensiones propuesta por el gobierno y qué opinan ustedes como gremio respecto a la propuesta de retirar los ahorros del fondo de seguro de cesantía? Bueno yo creo que el equilibrio entre las políticas públicas y la estabilidad y las reglas de juego es clave en nuestro país obviamente que estamos viviendo una situación particular por la pandemia y creo que todos entendemos la situación que estamos viviendo también debo ser sincero que yo creo que viéndolo con espejo retrovisor el aporte y el efecto que está haciendo el ejecutivo a través del presidente Piñera en las medidas que está implementando va en la disección totalmente correcta creo que estar discutiendo una reforma de la pensión en forma apresurada sin bases técnicas y en un momento político contingente donde hay muchas elecciones en proceso creo que no vamos a generar una buena reforma de pensiones creo que una reforma de pensiones que es tan importante para nuestro país tiene que tener acuerdos técnicos macro de políticas públicas privadas que nos rijan durante los próximos 30 a 50 años que es el momento donde muchos chilenos van a necesitar su jubilación por esto hago un llamado a tener como lo mencioné hace unos minutos entrar en la mesa de la conversación con altura de mira respecto al seguro de invalidez subvencia que es un elemento clave de la reforma de pensiones obviamente que cuando se conversa respecto al seguro de cesantía el seguro de cesantía tiene otro objetivo obviamente que es una tranquilidad cuando la gente queda sin trabajo entonces es difícil pensar en usar esos fondos actualmente para una situación particular donde las personas no han tenido una pérdida del empleo y no requieren de su uso de su fondo porque probablemente en la vida laboral de todos nosotros en algún momento vamos a requerir ese fondo dado que vamos a perder nuestra fuente laboral con lo cual cambiar el destino de su recurso me parece una mala idea perfecto queremos agradecer también el interés de los medios y de todos los asistentes en las preguntas recordarles que lamentablemente por temas de tiempo tampoco vamos a poder consignarlas todas las tenemos aquí anotadas pendientes otra pregunta que nos llega Mario es respecto al seguro de invalidez y sobre evidencia y dice ustedes proponen modificaciones al diseño del CIS ¿no sería mejor aumentar la fiscalización para aquellos casos en que se detectan abusos? yo creo que es un a ver nosotros como industria y como regulación como la superintendencia de pensiones obviamente que uno puede perseguir el abuso sin embargo aquí hay un problema estructural y el problema estructural es que obviamente a través del seguro de invalidez y sobrevivencia los incentivos son tan altos que en la práctica son mejores que la propia pensión que puede optar esa persona al día de hoy y eso hace que no miremos el foco del seguro de invalidez y sobrevivencia no trabajemos sobre el fondo de los procesos que es recuperar la empleabilidad de las personas que han tenido lamentablemente que pasar y utilizar su seguro de invalidez y sobrevivencia países como Australia ponen mucho el foco de la reiniciación laboral y la reiniciación laboral como lo hemos vivido hoy día con el teletrabajo obviamente que hay muchas más alternativas desde las que eran hace 20 años hace 15 años hace 10 años por lo cual el rediseño es necesario no solamente tratar de evitar el mal uso nosotros creemos sinceramente que hay un tema de incentivos perversos hay un tema de mal uso pero también este es haciendo el ejemplo con los autos este es un auto que gasta demasiada gasolina es poco productivo y en realidad lo que necesitamos pasar a unos vehículos más eficientes desde el punto de vista energético que además insisto beneficia a todos los chilenos mientras este seguro sea más apropiado más adecuado eso potencia la empleabilidad formal y obviamente que también genera recursos por una potencial reforma de pensiones perfecto vamos a dar por concluida la fase de preguntas agradecemos mucho por aquí el interés de todos los que se conectaron lamentablemente por motivos de tiempo no podemos contestar todas las preguntas pero agradecemos mucho el interés muchas gracias a ti Mario por tus respuestas damos por concluida la zona de preguntas bueno desde ya muchas gracias a todos los que nos han escuchado estamos totalmente dispuestos a través de nuestra página web a responder las distintas preguntas nosotros estamos subiendo esta presentación a la misma así que desde ya les deseo que tengan un buen día y que esperamos todos que nos sean el número de casos y los llamo también a la ciudadanía a cuidarnos y a cumplir las normas sanitarias que establece la autoridad muchas gracias a todos y que tengan un muy buen día damos por concluida la cuenta pública 2020 queremos agradecer a todos los que nos acompañaron hoy clientes empresas asociadas al gremio medios de comunicación y colaboradores de la industria entre otros como asociación de aseguradores seguiremos comprometidos con el país las personas y familias para seguir contribuyendo en la reactivación económica y entregar seguridad y tranquilidad como lo hemos hecho hasta ahora muchísimas gracias es importante mencionar que la cuenta pública estará disponible en el canal de youtube de la asociación aseguradores CL muy buenos días damos por finalizada la cuenta pública 2020 los dejamos invitados a nuestra próxima conferencia internacional CIA 2021 el 13 de mayo próximo